Música Sí, dígame. Si soy yo, sí. Por consecuencia del trágico naufragio de una patera ocurrida a primera hora de la mañana. Hola. Pues esto se le puede quedar por unos tres mil trescientos euros. No tengo ese dinero. Pero me quiero llevar a mi hermano a casa. Ya. ¿Qué pasa? 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 ¿Quieres saber si estás casado? Sí, sí, estoy casado, sí. Sí, con Leila. ¿Con Leila? ¡Viva! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viva! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.